Hola, soy otro agente de Nuevo Cosa, hola Aquí nos tomamos libertad, es un video Por lo que esta sucediendo La injusticia que se comete en Nuevo Cosa Por la muerte de un joven Que se llama Agenaro Discondolencias de la familia Nos tomamos libertad, haciendo un cuadrito para el pueblo sentero Que esta sucediendo No se dejaron las injusticias Previso 28 años de edad Feliz Se tenía Agenaro Un hombre alegre Y sincero Por mucho se ha recordado Quien ya no volvió A su casa Los policias lo mataron Los hechos así ocurrieron A las 3 de la mañana Venían él y su amigo Tomando como si nada Y al verlos Los preventivos Les hicieron la parada No hallando ningún delito Genaro Genaro empezó a grabarlos Los policias prepotentes En breve lo amenazaron En breve lo amenazaron Y se lo llevaron preso Golpeando mucho a Genaro Su amigo dice que al verlo Lo llevaban esposado Pero iba bañado Pero iba bañado en sangre De la mano y de sus brazos Lo metieron a las celdas Y a él libre Lo dejaron Como ya iba a amanecer Como ya iba a amanecer Su amigo no fue a su casa Esperó a que amaneciera Para pagarle la fianza Y cuando entró El otro turno Dieron la mala noticia Dijeron que se había ocado Y que fue con su cobija Pero él no tenía motivos Y se tiene desconfianza Aclaremos bien el punto No aténganse a lo que pase Nabucodá no te calles Estos actos de injusticia Castillen a los culpables No aplicaremos la misma Para que aprenda el gobierno Que el pueblo es la mayoría Que el pueblo es la mayoría No me está por la cara Porque no soy rata, compa Así nomás Juro no es raro, mi compa